Las excusas que hay ya no tienen asidero de ninguna manera. También sabemos que lo que es la costa, todos los CAPs que están cercanos a la zona del hospital de Merlo, tampoco han recibido el pago del bono, lo cual significa que estos CAPs no han sido incluidos dentro de la nómina. El hospital de salud mental tenía totalmente autonomía, ellos deberían elaborar su listado y mandarlo. El tema es que no se ha permitido desde la dirección del hospital Laura Marín, Polachi, Weyher, alguien se tiene que hacer cargo y responsable porque este error administrativo es muy simple de subsanar. Se eleva el listado y listo. Nosotros pedimos que sea la Nación quien va a decir que no se pague, pero no que sea la provincia quien haga el obstáculo para que el listado de este personal no sea elevado como corresponde. Yo creo que por ahí hasta es caprichoso, me parece que es un error administrativo en principio y después son posturas de las direcciones de cada centro de salud o de cada hospital. Esto es algo que se debe hacer efectivo, se ha hecho efectivo en otras provincias del país y sabemos que es totalmente un derecho y es lo que corresponde. ¿Qué ha pasado con los CAPs de, en este caso, el norte de la provincia de la zona de la costa? Sí, lo que ha pasado es esto, no se ha incluido el listado dentro de lo que sería el personal del hospital de Merlo. ¿Qué pasa? Estos centros de salud, para poder incluirlos y elevar el listado, deberían estar como formar parte del personal de un hospital que tuviese internación y cumpliera ciertas condiciones. Este trámite no se ha hecho totalmente salvable. Esperamos que en el correr de los días esto se pueda elevar como corresponde. ¡Gracias!